Ayer vendí fuego a la casa Aquella que fue nuestro nido antes de tu traición Ahí se quemó tu retrato, tu ropa y tu cama También se quemó mi guitarra y todas mis canciones Nada más una no ¿A dónde te hago el reproche? Que fuiste traidora, infame e infiel ¿Qué tan duerte será este reproche? Que ni el mismo fuego ha podido poner Ayer prendí fuego a la casa Y al ver tu retrato quemarse me puse a llorar Oí que mi pobre guitarra, entre llamas llorando va Ahí se quedó entre las llamas, perdido en cenizas, su llanto de metal Solo ha quedado el reproche Que fuiste traidora, infame e infiel ¿Qué tan fuerte será este reproche? Que ni el mismo fuego ha podido poner ¿Qué tan duerte será este reproche? Gracias.